Federico Anduesa es un defensor uruguayo que llegó a Barranquilla para hacer nuevo refuerzo de junior de cara al año 2023. El futbolista de 25 años llega procedente del fútbol argentino y hoy te vamos a contar una conmovedora anécdota que dejó en su anterior equipo, Sarmiento de Junín. Antes de comenzar, destacamos algunos comentarios de nuestro video anterior sobre una polémica declaración del entrenador de Independiente Medellín y le mandamos un saludo a todos los que respondieron sobre este tema. El 31 de julio de 2022 quedará marcado para siempre la historia de Federico Anduesa y toda su familia. Ese día, su ex-equipo, Sarmiento, disputaba la fecha 11 de la Liga Profesional de Argentina ante River Plate en el mítico Estadio Monumental. La mente de Federico Anduesa no estaba solo en ese partido, sino que acompañaba mentalmente a su familia en Uruguay que tan solo una semana atrás habían vivido el suicidio de su primo Huaco. Él, debido a los compromisos con el equipo, no pudo acompañar a su familia en ese trágico momento y buscó la manera ese 31 de julio de manifestarles que estaba ahí, de corazón. No, justo esa mañana le contaba a mi madre que yendo a la cancha iba escuchando música y le iba pidiendo a él que por favor me regalara un triunfo. Y claro que así fue. Desde el cielo, sus peticiones fueron más que escuchadas y esa tarde, Sarmiento de Junín venció 2-1 al River de Marcelo Gallardo y como si fuera poco, uno de los goles fue convertido por Federico Anduesa. El uruguayo hizo uso de su envidiable estatura de 1'91 y saltó por los aires para conectar de cabeza al segundo tanto de su equipo. Brazos al cielo para la dedicatoria especial a su primo Huaco y un grito ante la cámara que decía Finalizado el compromiso, el uruguayo conversó con ESPN y contó el motivo de su dedicatoria. La dedicatoria fue para él y para toda la familia. Mi primo hace dos semanas decidió quitarse la vida y es un momento duro para toda la familia y los que están allá en Uruguay. Con todo esto del torneo yo no pude viajar, lo viví acá con mi pareja. Además, fue el cumpleaños de mi prima, su hermana, y estaba mirando el partido desde Uruguay. Fue muy emocionante, relató el defensor. En aquella nota, Federico también declaró Se extraña mucho a la familia, el lugar de donde salí, pero estoy muy contento con el presente. Uno siempre quiere crecer y mejorar en todo lo que se pueda. Para este mercado de pases, su nombre sonó en Emelec de Ecuador, pero terminó llegando al Junior de Barranquilla, equipo que será su quinta experiencia profesional luego de su paso por Montevideo Wonders, Plaza Colonia, Central Córdoba y Sarmiento de Junín. ¿Qué opinas de esta historia y su llegada a Junior? Destacaremos sus mejores respuestas en nuestra próxima publicación. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!